¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenida a los 5 minutos de Pato Pa' Todos. Vamos a ver lo más importante del vídeo de introducción a la injuria celular, ¿si? Después está el vídeo completo, mirá. Ahora vamos a ver lo más importante. Nosotros tenemos una célula que va a estar expuesta a una noxia, ¿bien? Dependiendo de cuál sea el tipo de noxa, cuál sea el tiempo de exposición a esa noxa y cuál sea el tipo de tejido, la célula puede tomar diferentes caminos. Un camino es que evolucione hacia las adaptaciones celulares, como hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. Luego de que se retire ese estímulo, la célula puede volver a su estado inicial. La célula también puede evolucionar hacia una lesión reversible. Ahí vamos a ver la tornefacción celular, la nefrosis osmótica, la estiatosis. Están los vídeos, fíjate. Y nuevamente, si sacamos el estímulo, la célula podría volver a su estado inicial. El otro camino que puede tomar la célula es ir directamente a una lesión irreversible. Cuando hablamos de lesión irreversible, se te tiene que venir a la cabeza muerte celular, ¿bien? Acá vamos a ver, dentro de este grupo de lesión irreversible, vamos a ver la necrosis, apoptosis, necroptosis, ¿bien? Otro tipo de muerte celular. Puede pasar que de las adaptaciones celulares evolucione hacia una lesión reversible. Y puede pasar también que de una lesión reversible evolucione hacia una lesión irreversible. Esto que te estoy marcando acá es lo que se conoce como punto de no retorno, ¿si? Está explicado en el vídeo, ¿bien? Este punto de no retorno es lo que va a marcar hasta donde la célula aguantó acá como lesión reversible, por ejemplo, con tu mefacción celular. Y después de ahí evolucionás a una lesión irreversible. ¿Bien? Para saber más de esto, más detalles y más en profundidad estos conceptos, fíjate, está el vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya servido como panorama. Te veo en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!